En este vídeo vamos a ver las guías de evaluación para las tareas. La mayoría de actividades del aula virtual permiten que se califiquen a través de una puntuación o de una escala y en el caso de las tareas, además de esta posibilidad de calificar con una puntuación o con una escala. Además podemos elegir entre un método de calificación que sea el simple directo, es decir, donde nosotros ponemos el valor, o una guía de evaluación o una rúbrica. En este caso vamos a ver el uso de la guía de evaluación. Vamos a guardar los cambios a mostrar y a continuación nos va a aparecer la configuración de la guía de evaluación. Como no tenemos ninguna creada en estos momentos, pues la vamos a empezar de cero. Nos va a pedir el nombre, por ejemplo, guía de evaluación para informes de reflexión. Esta guía la podemos reutilizar en distintas tareas, la descripción no es necesaria. Y lo que nos va a permitir la guía de evaluación es utilizar una serie de criterios para calificar estos trabajos o estos entregables. De tal forma que si somos varios docentes a la hora de calificar, pues que todos usemos los mismos criterios. Pues vamos a ver el primero, vamos a decir presentación y una descripción que sería lo que verían los estudiantes. Por ejemplo, seleccionamos las indicaciones de clase, clase de portada y formato especificado. Y ahora un texto que solamente van a ver los docentes. Pues en este caso sería, vamos a decir un punto de portada, un punto de formato de fichero. Tres puntos por el resto de la presentación. No serían indicaciones, solamente veríamos los docentes. Puntuación ahora partida, vamos a decir que vamos a hacer un 5. Y bueno, aquí podemos seguir añadiendo criterios. Pues sí, lo lógico y lo recomendado para que sea lo más sencillo para nosotros y para los estudiantes es que la suma de los valores máximos de cada criterio coincidan con la calificación de la tarea. Es decir, si esta tarea, como vimos antes, la dejamos con un 10, pues que la puntuación de cada criterio, pues por ejemplo, sea 5, el siguiente criterio sea 3 y el siguiente sea 2, tenemos 3 criterios, pero que el total sume 10. Es lo recomendable. ¿Qué pasaría si no es así? Por ejemplo, tenemos este criterio de 5 puntos y ahora ponemos otro criterio que tenga 3 puntos, que suman 8. Pues simplemente el estudiante que tenga 8, pues se va a recalcular y le pondrá un 10, que sería lo máximo. El propio sistema se encarga de hacer ese cargo. Vamos a poner otro criterio, como puede ser desarrollo, trabajo, descripción para los estudiantes, valorará la originalidad de la idea, la profundidad y el desarrollo de la misma. Vale. Y ahora de cara a los docentes, pues vamos a indicar repartir 2,5. Bueno, vamos a dejar así 3,5 para la idea y 1,5 para el desarrollo de la misma. Y la puntuación máxima de este criterio, pues también va a ser un 5. Podemos seguir añadiendo criterios, pero bueno, vamos a dejar estos dos. Comentarios predefinidos. Esto es una funcionalidad opcional y aquí lo que pondremos son respuestas predefinidas que después nos van a servir para calificar de forma más rápido y dar un feedback a cada estudiante. Estos comentarios, pues lo ideal es que sean algunos pensados para este criterio y otros pensados para este criterio, por ejemplo. Vamos a ver, vamos a ver, falta la portada, pero el resto del trabajo cumple los requisitos de presentación. Vamos a poner este. Vamos a poner otro comentario que sea el formato del fichero. No es el adecuado, pero el resto cumple las opciones de presentación. Aquí podemos ir escribiendo una serie de respuestas habituales que usemos con los estudiantes. ¿Vale? Que podemos ir añadiendo las que queramos. Pues este criterio, este otro criterio. Y vamos a dejar estos dos. ¿Vale? Si queremos usar esta opción, pues, lo único sería tener las respuestas predefinidas tanto para este criterio como para este. ¿Vale? Estas dos opciones. La primera, bueno, las dos vienen marcadas. Quiero mostrar a los estudiantes estas descripciones que estamos dando para ellos. ¿Vale? Porque a lo mejor no queremos que los vean. Los desmarcamos y no queremos que los vean. ¿Vale? Y lo mismo. Queremos que los estudiantes vean que este criterio vale 5 puntos y que este otro criterio vale 5. Pero esto sí, pero vamos, no queremos que ellos vean el desglose de cómo están repartidos estas puntuaciones. ¿Vale? Porque esto lo van a ver antes de entregar la tarea. Lo verían cuando acceden a la información de la misma. Vamos a dejarlo así y ya tendremos la guía de evaluación lista. Que si la hubiésemos dejar en borrador, podemos seguir trabajando en ella más adelante. ¿Vale? De cualquier forma, si a lo mejor queremos hacer un cambio en esa guía, pues venimos a la tarea, vamos a la ruedita y definir guía de evaluación. Y aquí nos vamos a encontrar de nuevo y podemos hacer algún cambio. Ahora vamos a cambiar de nuevo, aunque no hemos hecho, no hemos tocado nada. Y tendremos la tarea lista. Si yo ahora accedo como un estudiante, que sería este caso, actualizo, veo aquí la tarea, accedo a la misma, tengo la información habitual, la fecha, tiempo restante, y veo los criterios que serían de presentación en el desarrollo del trabajo, veo las instrucciones de cada criterio para los estudiantes, y veo la puntuación que va a recibir como máximo cada criterio, dado que esta información indicamos que se dejase pública para los estudiantes. Vamos a decir que ya el estudiante hizo el trabajo, o bien que a lo mejor es algo que han entregado en papel, o que ha sido una actividad fuera del aula, y yo como docente ya puedo pasar a evaluar, voy a calcular todas las entregas, y voy a corregir a este usuario, voy a calificación, y vamos a ver cómo se visualiza esto, bien, pues vamos a ver por un lado la información para el estudiante, para el criterio de presentación, la información para el docente, y aquí tenemos los comentarios que podemos dar a este estudiante en concreto sobre este criterio concreto. Aquí nosotros podemos escribir lo que queramos, pero podríamos también echar mano a los comentarios que hemos dejado, que no los guardé bien antes y lo dejé guardado en uno solo, pero bueno, aquí tendremos distintos comentarios. Yo aquí también puedo usar una parte del mismo, y hacer una modificación, ¿vale? Podemos aquí la puntuación a este criterio, aquí lo mismo, puedo echar mano de las plantillas distintas que hayamos creado de comentarios por defecto, aquí tuve un error y se me ha guardado todo en uno, no pasa nada, le pongo aquí un comentario personalizado, le puedo poner, hola Alberto, ¿vale? Pero lo demás ya lo tengo escrito, le pongo una puntuación, y listo. Bueno, doy, voy a guardar los cambios, estaría corregido, y ahora si vuelvo como el estudiante, y actualizo la pantalla de la tarea, pues ahora, a ver, voy para abajo, y ya tengo el trabajo evaluado. Tengo un 9 sobre 10, y del criterio de presentación, que se tenía en cuenta este aspecto, y tenía como máximo un 5, pues tengo 4 puntos, y este es el comentario personal del docente. Y lo mismo con el otro criterio. De esta forma, podemos por una parte ser más transparentes con los estudiantes para desglosar los criterios en base a los que se va a corregir este trabajo, este documento, esta posición, lo que fuese. Y además, en caso de que seamos varias personas las que vamos a llevar a cabo esta calificación, esta evaluación, pues tenemos en común los criterios que tenemos que seguir para intentar tener un estándar a la hora de corregir y tener en cuenta los mismos criterios para la corrección.